Con nuevo vestuario, los integrantes de la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Mario Galizzi, ofreció a los medios un adelanto del ballet navideño El Cascanueces, que tendrá temporada en el Auditorio Nacional del 15 al 23 de diciembre. Tiwi Gutiérrez, maestra de la compañía, destacó que en el espectáculo se encuentran vestidos de gala. Bueno, este año estamos así de manteles largos porque vamos a estrenar toda una nueva producción de escenografía y de vestuario, entonces estamos vestidos de gala, la coreografía sigue siendo la misma que presentamos ya tradicionalmente cada año. Aclaró que la coreografía de Nina Novak, basada en la original de Lev Ivanov, sigue siendo la misma que presentan tradicionalmente cada año y que el vestuario fue renovado con el diseño de Tolita y María Figueroa. La novedosa escenografía corre a cargo de Sergio Villegas, mientras que la iluminación es de Laura Rodé, por lo que están muy ilusionados de revestir y darle una renovada a esta producción, que tiene mucho éxito y que el público demanda cada año. El espectáculo de ballet reunirá a más de 150 artistas en escena, como son bailarinas de la Compañía Nacional de Danza y alumnos de la Academia de la Danza Mexicana, así como la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes, acompañados de los integrantes de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Gracias por ver el vídeo.